¿Ustedes quieren ver el auto de Hyundai? ¿Quieren ver el auto más bonito? ¿El auto más deportivo? ¿El auto más chévere? Acompáñenme conmigo porque ahora van a ver al Super Hyundai Veloster. Bueno, Oscar, este es el Hyundai, el que a mí más me gusta personalmente. Este es un modelo Hyundai Veloster, un modelo diseñado para gente joven, gente que le gusta la adrenalina, gente que le gusta las cosas deportivas. Mientras tú me hablas, yo te escucho y también lo toco porque es... Mira, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, en realidad es un vehículo súper deportivo, es un vehículo que corre muy bien. Aparte de ser un vehículo aerodinámico, es un vehículo súper seguro, es un vehículo que cuenta con todas las medidas de seguridad. ¿Podemos ver el motor? Tiene un motor 1.6, doble eje de levas, de 16 válvulas, tiene 126 HP de potencia, tiene muy buen pique, es un vehículo de poco consumo de combustible y súper rápido. Tiene frenos ABS, como podrán ver, EBD, tiene un control de estabilidad en curvas. La verdad es que se ve muy bien el carro así. Por donde lo mire, Rodrigo. Por donde lo mire. Por donde lo mire, este vehículo es lindo, ¿no? Cuenta con unos aros de 18 pulgadas, unas llantas de perfil bajo. Hemos visto la parte de afuera del auto, yo sigo enamorado de él. Ahorita ya tenemos, incluso ya salió la versión turbo, ¿no? Sí, es una versión mejorada del Veloster, ¿no? Es una versión mejorada, viene aparte del motor, viene con un motor GDI de 210 caballos de fuerza con turbo, ¿no? Son motores de última generación, justamente para gente que le gusta correr, que le gusta estar en los piques, de repente, ¿no? Tener mejor confort en el tema, ¿no? Aparte, ese vehículo viene ya con todo el encarenado, más deportivo, ¿no? Y interiormente viene prácticamente con lo mismo, pero súper mejorado. Vamos adentro. Excelente, vamos adentro. Si se dan cuenta, de este lado, el Veloster tiene dos puertas, ¿eh? Miren, una y dos. Y del otro lado, solamente tiene una, la puerta del lado del conductor. Te lo quité eso. Pero bueno, vamos para adentro. Este vehículo cuenta con un arranque electrónico. ¿No es necesario que la coloques? No es necesario la llave tenerla, simplemente la tienes en el bolsillo. Te olvidas de todo. Te olvidas de todo. ¿Los asientos son tipo butacas de...? Estos asientos son butacas. ¿Son butacas? No son tipo butacas, son butacas. Son butacas. Este vehículo tiene todo. Tiene un buen equipo de sonido, viene con equipo pantalla táctil, con GPS, viene con un timón pequeño. ¿No? De cuero deportivo, viene con velocidad crucero, tiene controles del audio en el timón, viene con Bluetooth. Si te das cuenta, Rodrigo, tiene una palanca de seis velocidades más retroceso. Corta para poder cambios más rápidos. Así es, ¿no? Tiene Sunroof, ¿no? El sistema Sunroof. Me sorprendiste con este. Así es. Lunas eléctricas, espejos eléctricos y los espejos son rebatibles. Me contó un pajarito por ahí que Hyundai tiene una promoción realmente envidiable. Tenemos una promoción, Rodrigo, tenemos una promoción muy buena en este momento que se llama 50-50. El cliente cancela el 50% del valor del vehículo y el otro 50% lo puede financiar en 12 cuotas sin intereses. Ajá. Es una promoción espectacular que tiene Hyundai en este momento por este mes. Y el tema de la garantía que tiene Hyundai ahora. Tenemos una garantía de cinco años sin límite de kilometraje. Algo que ninguna otra marca lo está dando. Vamos a recordarles a nuestros amigos de Pira Soble Ruedas dónde es que está ubicada la concesionaria. San Antonio Motor. Estamos ubicados en la avenida Vice en zona industrial frente a Ripley de Real Plaza. Bueno amigos de Pira Soble Ruedas yo me quedo conversando con Oscar acá un poco más de cosita de Velostra. Nosotros seguimos con el programa.